...de madera a los botes, con esto es una hermana de caerina, también a nosotros, con esto es una hermana de caerina, con esto es una hermana de caerina. Estamos trabajando ya en el celular, dándole color, y le damos la pintura, y le damos la pintura, y le damos la pintura a trabajar de la siguiente manera, ahora le pasamos a España, y así estamos. Y así está, y sale ahora, y así está. Vemos como ya va el mural, estamos casi terminando, y espero que les guste, es un proceso bien bonito, pero se puede aprender fácil, así que, seguimos adelante. Y aquí estamos sombreando la parte de afuera, y dándole profundidad para que resalquen las figuras. Esta es una técnica que se hace. Listo, pues como ya terminamos el mural, quedó muy bonito, y esperamos que todo el que venga a esta oficina, de este fan, todo, y todo, hasta luego. Bye. Listo, pues como ya está listo, Listo, pues como ya está listo, Gracias por ver el video.